Hola amigos, hola amigas, estamos en un nuevo capítulo de la Psicología del Color y en esta ocasión vamos a hablar del color Blanco, el color femenino de la inocencia, el color del bien y de los espíritus, el color más importante de los pintores y vamos a ver por qué. ¿Sabéis que hay 67 tonos de blanco? Tenemos el blanco abedula, el blanco alabastro, el blanco aluminio, blanco antiguo, blanco azúcar, blanco beige, blanco cal, blanco ceniza, cisne, clown, crudo, blanco de España, blanco de plomo, blanco dental, diamante, grisáceo, harina, invierno, jazmín, lana, leche, luna, manteca, marfil, mármol, nieve, ópalo, papiro, perla, plata, puro, porcelana, queso, blanco sucio, blanco titanio, blanco tiza, viejo, cáscara de huevo, clara de huevo, color anémico, color champaña, chamois, crema descolorido, incoloro, piel párida, rubio platino, rubio oxigenado, ultra blanco, etcétera, etcétera. Pues, ¿no es el blanco un color o es un color primario? El blanco es, según el simbolismo, el color más perfecto. No hay ningún concepto blanco de significado negativo. Pero la perfección impone distancia. Solo el 2% de los encuestados nombró el blanco como su color preferido. Y casi el 2% de los hombres y el 1% de las mujeres lo nombraron como el color menos apreciado. Es decir, es muy perfecto, significa algo muy perfecto, pero ni nos gusta mucho ni nos disgusta mucho. Al color blanco le acompaña siempre, como al negro la pregunta, ¿es un color? No, si se habla de los colores de la luz. Pero en el sentido físico, en la teoría óptica, el blanco es más que un color, es la suma de todos los colores de la luz. En el arco iris, la luz incolora se descompone en sus siete colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Como color de la luz, el blanco no es propiamente un color. Por eso el blanco era para los impresionistas, tan atentos a los colores de la luz, un no color. A pesar de ello, usaban el color blanco, pues en la pintura, el blanco, a diferencia del negro, no puede obtenerse mezclando colores. Los impresionistas empleaban el blanco incluso más que los pintores de otras épocas, pues los cuadros impresionistas se pintaban sobre un fondo blanco, mientras que antes se hacía sobre un fondo castaño o gris. Cuando se habla de los colores de las cosas, los de cualquier material o sustancia, y de los colores como sustancias contenidas en tubos, frascos, cuencos o latas, no hay que repetir la pregunta anterior. ¿Es el blanco un color? La respuesta es entonces sí, y además es el más importante de todos los colores. Entre los colores de la luz y los colores de los pintores y de los materiales hay una diferencia fundamental. Es la diferencia entre la teoría óptica y la práctica de nuestra visión. Ningún otro color se produce en cantidades tan grandes como el blanco. Para todos los pintores es el color más importante y todos los pintores lo tienen siempre en su paleta, la mayoría incluso en tonos distintos. Los tubos de blanco para los pintores son siempre los más grandes. ¿Os habéis fijado? Como color material, el blanco es el cuarto color primario, pues no puede obtenerse de la mezcla de otros colores. Por lo que se refiere al simbolismo, el blanco es también indudablemente un color. Lo que es blanco no es incoloro, y al blanco asociamos sentimientos y cualidades que nunca asociaríamos a otros colores. Vamos a ver en la famosa tablita de colores más apreciados. Como hemos visto, el blanco está casi a la cola de los que más gustan, pero también está a la cola de los que más disgustan, con lo cual ni fu ni fa. Vamos a ver, el comienzo y la resurrección. El comienzo con una mezcla de blanco y verde. Lo nuevo, blanco con algo de amarillo, azul, verde y plata. El comienzo es blanco. Cuando Dios creó el mundo, lo primero que ordenó fue hágase la luz. El simbolismo del blanco comienza con referencias a la luz. En italiano, blanco se dice bianco, en francés blanc y en alemán blanc. En griego blanco es leucos, que recuerda el verbo alemán brillar y iluminar. En muchas lenguas fueron blanco y negro las primeras palabras, las que designaban la diferencia entre claridad y oscuridad entre el día y la noche. Esta es la diferencia más fundamental en el mundo del color. Pero con el paso de los milenios, cuando esta diferencia estaba totalmente asumida, fueron apareciendo nombres nuevos de colores a partir de experiencias igualmente importantes. El nombre de un alimento ha servido en muchas lenguas para nombrar un color. Así tenemos en alemán, weiss, blanco, y weizen, trigo. Y en inglés, weit y wet. En sueco, wit y wette. Weissbrot, pan blanco, es en alemán, weizenbrot, pan de trigo. Como weiswia, cerveza blanca, es weizenwia, cerveza de trigo. El comienzo del mundo fue también el comienzo del mal. Pero en todas las religiones hay también un comienzo del bien, la resurrección, la superación del pecado. Y el color de la resurrección es el blanco. Siempre se ha representado a Cristo resucitado con una túnica blanca. También los resucitados se presentan ante Dios vestidos de blanco. Hay un domingo blanco, el de resurrección, que para los niños católicos es el día de su primera comunión. La hostia, que simboliza el cuerpo de Cristo, es blanca. Y los niños visten de blanco cuando son bautizados, momento en que comienza su vida cristiana. Hasta no hace mucho, los jóvenes tenían su día de la puesta de largo. Todavía se conserva esta costumbre en ciertos círculos de la buena sociedad. Y las jóvenes hacen su presentación social con un traje de noche blanco. El huevo blanco es un símbolo del comienzo. Según un mito muy extendido, el mundo nació de un huevo. El huevo también es en el cristianismo símbolo de la resurrección. Cristo resucita en Pascua, y por eso hay huevos de Pascua. En ciertos países se comen en el día de San Silvestre o Nochevieja buñuelos o tortitas de la suerte, que se hacen solo con ingredientes blancos, huevos, harina y leche. La leche, el primer alimento que recibe el ser humano, es de color blanco. En la historia de la creación del hinduismo, el mundo nace de un mar de leche. También en el ajedrez existe la regla de quien tiene las blancas en pieza. Leeremos también el color del bien y la perfección. El bien, fijaros, tiene mucho blanco. La verdad, también mayoritariamente blanco y aguado azul. Igual que el bien, lo ideal, la perfección, blanco, también lleva blanco y azul. Y también llevan oro. Fijaros, qué asociación. El bien, la verdad, lo ideal, la perfección, la honradez, tiene blanco, azul y oro. Blanco, azul y oro, qué combinación más fabulosa según la psicología. Blanco, azul y oro son los colores de la verdad, la honradez y el bien. El blanco junto al oro y el azul. No se puede imaginar un acorde más adecuado a las mencionadas cualidades. El blanco puro toma del oro la pompa material y el proteico azul se convierte junto al blanco en color de las virtudes espirituales. Blanco es el color de los dioses. El dios Zeus se aparece a Europa como un toro blanco y a Leda como un cisne. El Espíritu Santo se presenta como una paloma blanca. Cristo es el blanco cordero. El unicornio blanco es el animal simbólico de la Virgen María. Y los ángeles son representados casi siempre vestidos de blanco y con alas blancas. El demonio, en cambio, tiene alas negras, casi siempre alas de murcia al agua. Cuando los animales blancos no son considerados dioses, tienen relación con lo divino. En la India, las vacas blancas son encarnaciones de la luz. En China, la garza blanca y el ibis son aves sagradas que simbolizan la inmortalidad. Las grandes aves blancas son mensajeras de la felicidad enviadas por el cielo. Por eso se dice que a los niños los trae la cigüeña. El color de los dioses se convirtió también en el color de los sacerdotes. El blanco ha sido desde la antigüedad el color predominante de las vestiduras sacerdotales. En la iglesia católica, el blanco es el color litúrgico de las festividades mayores. En Navidad, en Semana Santa y en todos los días festivos en honor de Cristo, de la Virgen y de aquellos santos que no fueron mártires, para los días de los mártires el color pertinente es el rojo de sangre, los sacerdotes católicos visten de blanco en la misa. A veces las vestiduras están tan ricamente bordadas de oro que el blanco apenas se ve. Fuera de estos blancos oficios y fuera de las iglesias, sólo el papa viste de blanco. En la iglesia católica rige una regla sobre el color. Cuanto más alto es el rango eclesiástico, más claro el color de la vestimenta. El párroco viste de negro, el obispo de violeta, el cardenal de rojo y el papa de blanco. El blanco es el color del rango supremo. También reyes y reinas visten el supremo blanco de las grandes ocasiones, así como en las coronaciones. La reina Isabel de Inglaterra pronuncia su discurso anual de apertura al parlamento vestida siempre con un traje blanco. La piel más noble era antiguamente la de armiño. Es la piel de un animal pariente de la comadreja, que en verano es de color pardo y en invierno muy blanco, excepto en la punta de la cola, que siempre negra. Los mantos reales solían tener el cuello de armiño con motas negras. Solo los reyes podían llevar la piel de armiño. Cuando el príncipe Carlos fue coronado príncipe de Gales en 1969, vestía un manto con piel de armiño. Y la corona, preparada para aquella ocasión, estaba revestida de armiño con las características notas negras. Los gobernantes elegidos democráticamente participan también del simbolismo del color blanco. No es casual que la residencia del presidente estadounidense sea la Casa Blanca. También en la moda tradicional masculina es el color blanco el color supremo. Internacionalmente, la White Tie, Crabbit Blanche en Francia, es de rigor en las invitaciones a los grandes bailes. Pero esto no significa que el invitado deba acudir con una corbata blanca, sino algo muy distinto. Los caballeros deben vestir frac, uno de cuyos complementos es siempre una pajarita blanca. Solo los camareros usan con el frac una pajarita negra. Un invitado solo puede usar pajarita negra con smoking. La White Tie indica también cómo deben vestir las damas. Traje de noche largo. Estas clásicas y supremas vestimentas festivas pueden verse todos los años en las ceremonias de entrega de los premios Nobel. Incluso el poco convencional Günther Grass vistió un frac con chaleco y pajarita blancos cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1999. Y las damas de la Casa Real sueca escucharon los discursos con sus típicos trajes de baile de amplio abuelo. El blanco es el color absoluto, cuanto más puro, más perfecto. Y cualquier añadido disminuye su perfección. Bueno, amigos, amigas, pues antes de despedirnos vamos a echar un vistacito a ver si lo que hemos leído tiene su correspondencia con el acorde de colores. Entonces, fijaros, el frío tiene azul y blanco. Bueno, no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? La pasividad tiene blanco y tiene azul. La inteligencia también tiene plata, pero sobre todo tiene azul y blanco. Y la ciencia también. Bueno, en este caso estamos viendo que el predominante era el azul, evidentemente. Aquí, vamos a ver, si nos vamos al caso del mayoritario blanco, tenemos que la verdad, lo que decíamos, blanco, azul y oro. La belleza, pues oro, blanco, rojo y plata. Lo ideal, blanco, oro y azul. La verdad, la objetividad, brutal la objetividad, blanco masivo. La voz baja, con algo de rosa. Y lo ligero, con algo de amarillo. Y lo nuevo, con algo de amarillo. Interesante. La devoción, blanco y negro. Fijaros, qué contraste es, blanco, negro, pero con algo de violeta. Interesante. Bueno, pues, básicamente, esto es lo que os quería contar en el día de hoy. Y nos veremos la próxima semana en un próximo capítulo de La psicología del color. Pasad muy buena semana, suscribiros al canal si queréis uniros para apoyar el futuro del canal, la progresión. Y gracias a todos por seguir estos capítulos que preparamos con tanta ilusión. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!